Sabes amor, yo aún conservo aquellas cartas, conservo todo de ti, aquel anillo que tú me regalaste, aquellas flores, aún están en aquel libro, todo eso guardo de ti, es que tú no sabes, tú no sabes tantas cosas, pero si tú sabes, que yo te amé, te amé con locura, aunque sé que ha pasado tanto tiempo, mucho tiempo, tanto tiempo, pero en ese tiempo, tú has vivido dentro de mí, de mi corazón, yo te amo, siempre te amé, y yo siempre esperé, esperé verte llegar, esperaba tus cartas, esperaba todo de ti, pero a que sabía, que lo nuestro era imposible, pero tú no eras ese hombre libre, libre, pero corrías a mí, corrías a mis brazos, buscándome, amándome, con tu locura de niño, como no voy a quererte, como no voy a extrañarte, si te amaba tanto, y aún te adoro, aún te quiero, aún te espero, y al escuchar tu voz, mi amor, me sentí desfallecer, quería verte, quería verte, y aún así, resistí esa tentación de correr a tus brazos, de encontrarme contigo, pero no, yo sigo aún amándote, como aquella vez, pero esperaré el día, tal vez en el más allá, estaremos juntos, tú y yo, algún día, ¿sabes? ¿sabes? yo te quiero, y te espero, te esperaré toda mi vida, toda mi vida, mi amor, mi gran amor, te esperaré, toda la vida, 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 te esperaré, toda la vida, toda mi vida, Toda mi vida Toda mi vida